¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por ser el gran favor de acompañarnos, soy Gustavo Abolfo Infante. Tarde de viernes, buen provecho, gracias por estar ahí. Alexa Almeida, ¿cómo estás? ¡Uh! Feliz porque es viernes, tú lo acabas de decir, Gus, y tenemos toda la información que usted quiere conocer acerca del próximo aniversario de Juan Gabriel, aquí de primera mano, no se lo pueden perder. Luctoso, luctoso. Claro. Mish Rubelcaba, ¿cómo estás? Bien, contento, viernes pasional, mi gente, pero antes, de primera mano, chéquelo, tenemos muy buena información. Exactamente, en toda materia, ayer no se imaginan la de Dioses Grandes que se armó afuera de la casa del 16 de septiembre, la avenida principal, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando llega a irrumpir, a romper los sellos, ni más ni menos que Alberto Aguilera, el Junior. Ahí estuvo mi compañero Héctor Navarro, en el enlazo, en vivo, por el especial Eternamente Divo, desde Ciudad Juárez. Y decirle que usted es mi vida, no se me dice en usted, disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Querido Héctor, buenas tardes, adelante con tu reporte, ¿cómo está el asuntacho por allá? No, está más tenso de lo que te pudieras haber imaginado, Gustavo. Saludos a Alexia, también a Michelle. Y bueno, en estos momentos nos encontramos justamente en el lugar en donde ayer se gestó toda esta batalla, batalla campal. Les platico qué sucedió. Alberto Aguilera Junior obtuvo por medio de un juez, pues la habilidad de poder ingresar a esta casa, en la cual tiene como albacea a Iván Aguilera. Este trámite llevaba aproximadamente entre una, dos semanas haciéndose en los juzgados aquí en Ciudad Juárez. El día de ayer por la mañana le notificaron que él sí podía ingresar a esta casa, tomar posesión de ella, para también poder realizar este fin de semana los homenajes que él pretendía hacerle a su papá aquí justamente en estos jardines. ¿Qué sucedió? Se dio un enfrentamiento porque llegó acompañado Alberto Aguilera por la policía estatal para corroborar que él pudiera entrar a su hogar. El problema fue cuando llegó la policía municipal y aquí entonces ellos se dedicaron a romper los candados para poder ingresar. Cuando se dio esta situación se impidió por parte de la policía municipal que esto ocurriera. Los policías municipales venían directamente del alcalde y supuestamente también por parte de Iván Aguilera. Esta situación provocó que se dieran dimes y diretes entre ambos. Logró entrar solamente a la parte del jardín Alberto Aguilera Junior. Pero fue sacado de inmediato por parte de las autoridades municipales. A consecuencia de esto, momentos después, Alberto decidió ir a interponer una demanda en contra de quien resultara responsable por no haber acatado esta orden que le había otorgado el juez de poder ingresar a esta casa que era de su padre, de Alberto Aguilera Valadez. Entonces, lo acompañamos nosotros a la fiscalía. Esto fue lo que contó precisamente Alberto Aguilera Junior cuando entró a la fiscalía para demandar. Lo que estamos viendo es la tarde de ayer que Héctor Navarro lo acompaña. A ver, explícanos con peras y manzanas para entenderte, los que no estamos allá. O sea, un juez da la orden de que él pueda tener la propiedad de esa casona gigantesca donde, por cierto, estás en vivo tú en este instante a la una de la tarde con nueve minutos. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Esta casa, él podía ingresar a ella y podría hacer uso de esta propiedad a partir de que el juez, ayer por la mañana, le dicta esta sentencia de que sí puede hacerlo, Gustavo. Ok. Y después llega la policía del municipio de Ciudad Juárez, que está el presidente Armando Cavada. ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto que sí. Hubo esta orden. Llegó la policía municipal y Alberto Aguilera Junior venía acompañado por la policía estatal porque justamente fue un juez estatal quien dictó que él sí podía tener acceso a esta casa, a este domicilio de Alberto Aguilera Valadez. Terminando esa situación, fue cuando Alberto Aguilera Junior, al no poder entrar a esta casa y ser sacado por parte de la policía municipal, quien actualmente está resguardando también estas instalaciones, este domicilio, se fue a la Fiscalía General de Ciudad Juárez para hacer una demanda para quien resulte responsable por no haber acatado esta norma que dio un juez estatal. Y esto fue lo que dijo Alberto Aguilera Junior cuando llegó justamente a la Fiscalía. ¿Tiene algún tipo de conveniencia porque también está organizando el homenaje? Pues no sé lo que estén organizando, pero sí, tiene que ver en conveniencia. Bueno, lo que debería de reconocer, este, mi hermano Iván, de que mi papá nunca se llevó bien con los señores Cavada, ¿ok? Es lo que debería de reconocer y es respetar. Respetar la casa también que mi padre quiere hacer un museo ahí, o sea, los que Dios quiera. ¿Crees que esto se vaya a ver empañado con el primer aniversario de tu papá? Pues este, no tiene nada que ver, esto no debe haber pasado, no se debe haber metido en el municipio con lo que estamos haciendo, yo no estoy metiéndome en nada de lo que el homenaje y todo eso, todo sigue igual. O sea, no tiene nada que ver, ellos son los que se quisieron, tienen que apoderarse de la casa que no es de ellos. Oye Héctor, un momento más, regresamos, pero ¿sabes qué? Sí está muy grueso porque si hay una orden de un juez que la casa ya lo debe tener este muchacho y llega la policía, digo, es lo que estoy entendiendo y es lo que estoy viendo yo, y dice que el problema es que los Cavada, que son gente muy importante allá en el norte del país, que tienen canales de televisión, que son empresarios prominentes, no se llevaban con Juan Gabriel y son que por esto le quitaron la casa, o no le permitieron el acceso a la casa. El asunto está cañón, a ver si podemos hablar con Armando Cavada para ver qué nos puede decir al respecto. Regresamos más adelante contigo, Héctor Navarro, felicidades por esta extraordinaria cobertura de Eternamente Divo. Buenas tardes, gracias. Y bueno. Muchas gracias, Gustavo, saludos. Como se los informamos, queridos compañeros, ayer aquí en la Ciudad de México. ¡Gracias!